La regla número 9 para ser un buen formador o formadora es no esperes hasta sentirte totalmente preparado o preparada para impartir un tema. ¿Qué es sentirse preparado? Es notar que tienes todos los conocimientos sobre ese tema, que sabes transmitirlos de una manera perfecta, impecable, que no hay alumnos que tengan más conocimientos que tú sobre ninguno de los puntos de los que quieres hablar y que por lo tanto los alumnos no te pueden formular preguntas que no sepa responder. La mayor parte de los formadores tienen miedo a enfrentarse con diferentes situaciones en el aula, fruto de no tener un conocimiento hiper profundo de ese tema y por eso esperan y esperan y esperan y esperan y empiezan a impartir quizás 5 o 10 años después de cuando lo pueden hacer. Esos miedos son sobre todo a quedarte en blanco, de llegar un momento y no saber qué más decir o cortarte simplemente y no saber cómo continuar o todavía más frecuente de que haya algún alumno que levante la mano y te formule una pregunta que no sabes responder o incluso que cuchicheen entre ellos sobre la evidencia de que no dominas en profundidad algún tema. Esas imágenes se nos han venido a todos a la cabeza en alguna ocasión y son las que frenan a que te atrevas a ponerte delante de una audiencia y por lo tanto estés esperando a sentirte totalmente preparado. Como en otras partes de la vida y en otras situaciones jamás llega el momento en donde dices tengo la seguridad de que lo voy a hacer bien y no va a haber ninguna situación que me incomode. Como en otras situaciones de la vida la formación te pone delante de situaciones en las que en ocasiones pues pasas por situaciones un poco difíciles pero esperar y esperar y esperar a tener una preparación extraordinaria lo único que hace es que pierdas el tiempo. Desde mi punto de vista el buen formador no es aquel que jamás se queda en blanco que sabe responder a todas las preguntas sino aquel que aprende más del feedback que obtiene de su audiencia una vez finaliza la sesión. Es decir, no esperes hacerlo perfecto, hazlo como ahora ya sabes hacerlo y después de la formación pregúntale a tu audiencia qué mejor harían, qué harían de otra manera e incorpora esas opiniones y ese feedback en la mejora de tu próxima sesión sobre ese mismo tema. Incluso los formadores que llevamos muchos años impartiendo formación nos encontramos en formaciones con situaciones difíciles que generan cierta incomodidad pero que la posibilidad de que existan esas situaciones no te frenen para impartir formación. A lo largo de estos años ha habido un montón de situaciones en las que me he quedado en blanco, no sabía muy bien cómo continuar o que me hacían preguntas que no sabía responder. Recuerdo por ejemplo una situación en un curso de Castellón hace unos años en donde estaba citando un texto de un autor y hubo uno de los alumnos que me preguntó por la vida de ese autor, por el año en los años que había vivido, en qué país había vivido. Claro, cuando estudias algo que dice una persona, los formadores en la mayor parte de las ocasiones no nos ponemos a estudiar a la persona en sí, la biografía de esa persona, sino sus conocimientos o la difusión de sus teorías. Y ahí me pilló, no supe muy bien cómo responderle. Pero bueno, con la práctica vas cogiendo trucos para saber salvar estas situaciones. El más sencillo es plantearle al alumno, como hice yo en esa ocasión, que le ibas a dar respuesta en la siguiente sesión a esa duda que tenía. No pasa nada porque no conozcas un tema, no tienes la obligación como formador de conocer todos y cada uno de los temas en profundidad de los que hablas. Y cuando digo en profundidad me refiero a que cualquier tema del mundo se puede desgranar hasta el infinito y no tienes la obligación de conocer todo eso. Pero sí saber salvar esas situaciones. Y este es un ejemplo de ello, invitar al alumno a buscar esa información que es de su interés y resolverle esa duda. Recuerden en otras ocasiones en donde me he quedado en blanco, es verdad. Estás hablando de un tema que crees que dominas bien, incluso has hablado de él muchas veces, y no se te ocurre qué viene a continuación. Afortunadamente los formadores tenemos también nuestras pautas o nuestras herramientas. Muchas veces simplemente girar la cabeza y ver la diapositiva que toca después te da una pista de por dónde continuar. Y tampoco es difícil esto. A parte de los alumnos lo aceptan, ¿no? Como que no pasa nada porque te hayas quedado en blanco. Empatizan contigo, se dan cuenta que el papel que tienes pues es un papel difícil y tampoco te lo echan en cara. Además de eso, una cosa buena es que los alumnos no se saben en el guión. Es como una obra de teatro en donde alguno de los actores se salta un poquito de la obra. Hay veces en las que nadie se da cuenta salvo el actor. ¿Por qué no se sabe en el guión? La gente que va a ver esa obra no sabe exactamente lo que iba el actor o la actriz. Con la formación pasa lo mismo. Si te quedas un poco en blanco, pues miras a los alumnos, incluso les puedes hacer una pregunta para darte tiempo a pensar por dónde continuar, y nadie se ha enterado porque no saben qué es lo que tú tenías programado decir en ese momento, de qué punto querías concretar o del que querías hablar. Hace unos meses le hicimos una entrevista a un grupo de hombres y mujeres de más de 70 años y les preguntamos sobre qué cambiarían de su vida si tuvieran la oportunidad de volver a nacer. Y curiosamente, las respuestas que nos encontramos no son de buscaría otro trabajo diferente al que he tenido o buscaría una pareja o un sitio donde vivir diferentes o algo así. La respuesta más común que nos encontramos es que lo haría todo más o menos igual, pero antes. Porque la vida no es infinita y muchas veces detenemos lo que queremos hacer o lo posponemos por miedos. Esta gente anciana, la respuesta que nos daba es haría lo mismo pero lo haría antes, para aprovechar la vida. Porque muchas veces esperamos y esperamos y esperamos al tener la sensación de que es el momento y nos encontramos con que nunca es el momento perfecto. Al final siempre nos acabamos lanzando a la idea de vencer los miedos y sería peor todavía incluso que no te acabases lanzando porque tu vida sería inmóvil, estática, sería una fotocopia unos días de otros días. Así que te animo a que si estás pensando en impartir formación y crees que tienes un tema preparado pero que te gustaría tenerlo infinitísimamente más preparado todavía que valores si estás frenándote por miedos, objetivos realistas o si simplemente estás dejando pasar el tiempo hasta llegar el momento de que te encuentres mucho, mucho más preparado. El buen formador es aquel que toma la iniciativa, aquel que emprende y aquel que tiene la capacidad humilde de preguntarle a su audiencia por su opinión y toma en consideración su opinión para corregir y mejorar las siguientes exposiciones. Hazlo tú así.